Las corporaciones que gobiernan este planeta, que yo lo llamo la Liga de los 33, que no sé si sean 33, pero yo me imagino en mi pendejada que hay 33 personas que son dueños de todas las empresas del mundo, y estos güeyes tienen reuniones semestrales. Alguien que jamás creíamos que se encontraría en estos videos, debido al material que este comediante ofrece, que es el entretenimiento. Ya sean las entrevistas que hace, o los chistes que ofrece a su público. Pero esta vez se salió de control, debido al evento que ofreció hace unos meses para la plataforma de TikTok. Al comienzo del evento, no existió ningún inconveniente. Pero a pesar de que el show es cómico, por un momento, se tornó un ambiente serio, cuando Franco empezó a hablar de una secta que gobierna el mundo, el cual las denomina como la Liga de los 33. Para empezar, en dicho chiste habla de planes que crean dichas sectas para gobernar el mundo a su antojo. Por ejemplo, el número 24 del siguiente punto, crear una guerra de tercer mundo, ayudar al gobierno como la revolución, a ambos bandos se les brinda el mismo apoyo, a quien pierda lo quitan. De estos se obtienen una ganancia bastante grande, y de esto ya se tiene una fecha prolongada. Se levanta el número 24. Señor, tenemos un gran plan. Estamos patrocinando una guerra en un país de tercer mundo. Estamos patrocinando tanto al gobierno como a la revolución. A los dos les vendemos armas, a los dos les vendemos la constructora, y a los dos se las vamos a meter cuanto uno de los dos gane y vamos a derrocar al otro. Es negocio 100% redondo, 300% de utilidades mínimo en dos meses. Y si piensas, que hasta este punto no es nada, la siguiente persona en dar su idea para gobernar el mundo, hará que te ponga los pelos de punta. Pues el número 13, dice que deben crear un nuevo virus, y este tiene invenciones algo ilógicas, pero a pesar de crear un caos, tendrá un beneficio bastante grande. Es decir, las farmacias generarán más dinero, y solamente ellos podrán tener la cura. Y tú, número 13, ¿qué estás haciendo para juntar dinero para nosotros? Ah, señor, yo tengo un plan bien chingón. Estoy soltando un virus, porque ya sabe que la gente luego se cree puras mamadas, me inventé lo de un murciélago, y ahora las farmacias tenemos más dinero, y somos los únicos que tenemos la cura, y todos, ah, muy bien, muy bien. Después el número 2 termina con un chiste. Pero pongamos atención con lo que dijo el número 24. Crear un conflicto. Si nos damos cuenta, eso se vive a diario. Un claro ejemplo, es lo que pasó actualmente con Colombia. A pesar de que los medios dejan de hablar de esto, el problema sigue en pie. El número 13, que da la idea del virus, parece chiste, pero es la realidad con lo que se vive. Te pondré otro ejemplo. En México, a dos semanas de las elecciones, el virus desaparece de manera rápida. Pero una vez que se acaba esto, los números subieron brutalmente, a tal punto de regresar a semáforo amarillo. Pero nadie toca el tema debido a que los pueden callar, o meter una sanción por la plataforma que imparte esto. Un suscriptor que me mandó el video me comentó que probablemente este mensaje lo querían llevar a más personas. Pues quien patrocinó esto fue TikTok. Probablemente la gente, aunque tenga esto, jamás despertarán. O probablemente sí. Las pruebas están en la mesa. Tú decides qué creer. Abajo te dejo mis redes sociales por si me quieres seguir. Nos vemos. Hasta la próxima.